Si se parte El otro esta de nada eh Con rocas amarillas fijo Y algo stone Ahi estas bien, ahi estas bien No cambies de arma que se te escucha por todo el mapa tío Puta mania Ah se mete ya plantado manel Arriba manel Arriba manel Detrás, detrás, detrás Te voy a aparecer por detrás Back to back, back to back Nooo Porque no tengo cascos tío No tengo mierda tío Puto girito Pero como lo vas a escuchar si esta lo ha secado Pero no, es que ha plantado ya estaba ahí tío Pensaba que estaba en otro lado tío Que dolor Hay que mirar todas las esquinas entonces no? Se acabo de dar a la vidilla Se acabo de dar a la vidilla Han empatado Cacas todas Destruyan el objetivo Dice el lado red No piña no tío Una bala pa B Una bala pa B Que fallo eh Te juro que he fallado el francazo eh Estas muertos Estas muertos Estas muertos Pero cuando son? Los tres estupeño No, escúchame Que si no matas a un tío De una bala El tiempo que tardas en soltar todas las demás Te matan Osea te lo digo Osea te lo digo Que yo te doy bala Pensaba que eran dos tío no tres En cambio de bando Que lástima tío Que hemos hecho como Cuatro rondas al morir ¿Sabes? Estoy pillando siempre o sea no siempre Fue tres seis Me queda solo uno no? Ya lo he comprobado Ya lo he comprobado Ah pero Ah no 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 Pero lo tienes debajo tu Eh 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 Lo tienes debajo Bueno Ahora que he dicho eso Las bollas están en grupo tío Todo depende de ti ángel Dicha 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 Alucinante ¿Sabes? Alucinante Como una persona Con toda la actitud del mundo Va hacia Va hacia Hacia una zona Y ahí lo ve Y lo revienta tío Easy Vaya tío Buscar y destruir Destruyan el objetivo Noo Hijo de puta tío Que mala suerte loco No puede ser eso Como es posible eso tío Arriba Arriba Buena Carga, carga Carga, carga Lo has visto además No pasamos pero lo has visto Te quedan sin balas Quieres cargar Merci Te queda una sendex eso Te quedan sin balas Te quedan sin balas Eso Lo estaba viendo Se estaba palpando pero el resto no lo veía Lo estaba viendo No, no Le he dicho cuida con el Franco Cuida con el Franco Que está el chaval con el Franco Ya lo ha hecho muy bien Que parecía que se había caído para abajo Y estaba ya arriba eh Osea que Qu ACPUTATE Oh my god Transsexual CAB pues Entonces Que busca y destruir Perspectivos CABodes Que énorme no no comenta comenta ya que estás comenta comenta a ti y comenta no el cargato me ha pillado tío me estará huyendo cabrón ya sabía que estabas ahí te había visto pero pensaba que cómo te reventó vamos ángel todo depende de ti otra vez me da esa actitud lo sabía fíjate fíjate que estaba pensando que tiene que desactivar el ángel yo la acción y lo ha soltado de mí hostia ángel está haciendo todo no me ha ruseado tío qué cabrones tío con toda la intención míralo en amarillo no te preocupes no te preocupes y vea la la no se la decorre el No vale, me callo, me callo Que tima sale como si no te doy bala Joder, chaval, que gracia me ha hecho eso, tío Que macho, si está serio, y vosotros cachan de alma Es que... El resto ya me entiende, vamos Es que me parto, tío Venga, tío No voy a la camita Si eso que son No Bueno, yo voy a un par de partidas a Liga, o qué vais a hacer Que ya es la 1 y 20 Yo me voy para Liga ahora Yo quiero hacer un par de partidas, pero que tengo que hacer prestigio ya, de una puta vez Eh... ¿Rosu te vas? Vale, pues te paso el costo Estamos pa' Liga, tío Sí, quién se apunta a él El miembro del Grupo de Sociales Matías en la conectividad requerida O sea, lo voy para la mía Qué falso, ¿no? Tampoco... Hombre, yo... A mí no me voy a dejar a nadie suelo O sea, a nadie suelo, digo A nadie... A nadie suelo, tío A nadie suelo, ¿sabes? Si no... Si no... Si no... Si no, vamos a publicar, tío Por lo tanto, pues... Aunque no juguemos Siempre juguemos todos a Liga Echamos un BID o algo online Y ya está, tío Si, tío No es publica, somos seis, tío Si, yo tengo que hacer prestigio, también Está más que nada O tres y tres O tres y tres Como queráis No, somos seis, tío Yo es que quiero subir a Granma, esto Yo estoy invitando a todos O sea, he invitado a... A Don Michi Al Resulta, creo que también Ahí... ¿Cuántos estáis? Ah, pues si queréis hacemos dos grupos, a mí me da igual Que venga uno para aquí y ya está O que venga uno para aquí y... O jugamos los seis juntos a... ¿Pública? No, tío Bueno, yo... A mí si me dejáis hacer una partida... Subir y he hecho la última luego, pues sí Ya, yo también digo lo mismo Bueno, yo... Yo invito a la Amazing... Venir, que... ¿Entonces la invito a...? Venga... No lo sé... ¿Y el Amazing que está con vosotros o qué? No... No... No está... Vale, bicho... Mira, pues le voy a dar... ¿Me has llamado? ¿Me has llamado? ¿Me has llamado? Dime... ¿Le doy entonces o...? Tengo... Tengo aquí a uno pero es Giri y no sé si será bueno o malo... A ver si está el Nacho... No, no está... Eh, votar Hardpoint, eh... Hardpoint... ¿Ayeras... Nosotros ya estamos buscando... Nosotros estamos buscando allá Nada es igual, he... yo acabo de empezar también un enlace dentro y me mola si no juega nunca o que me sale aquí no te sale detrás y que te sale y combate pues pues entonces esto está pilladísimo no es que se me ha caído entonces le di para atrás no sí el año pues menos mal que comentó las cosas que si no pues yo me veía con vosotros te lo juro